10 años después, una serie de Netflix después, y a meses de dejar la gubernatura, Javier Corral decide abrir el caso de Marisela Escobedo. Esto sí es imputante. Mucho, mucho. No es nada más el que hoy Chihuahua sea uno de los estados que más foco toma por las decisiones, declaraciones de su gobernador, sino que son decisiones y declaraciones enfocadas a un solo objetivo, y es lo electoral. Y no viene de casualidad. No viene esto que se... Esto no es una casualidad, amigos, y les quiero decir por qué esto no es una casualidad. El día de hoy publicamos que la Fiscalía General de la República, no la del estado de Chihuahua, la Fiscalía General de la República toma la decisión de arrestar a un funcionario, exfuncionario de Javier Corral. El exfuncionario, mis amigos, que detienen, pues estaría vinculado con el asesinato de Miroslava Brich. Durante mucho tiempo, mucho tiempo, de verdad lo que ha sido mucho tiempo, se había mencionado que personas cercanas a Javier Corral, cercanas al panismo, eran las que habían entregado la información para que los criminales terminaran con la vida de la periodista. Aquí está el comunicado que emite la Fiscalía General de la República, en donde dice La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Hugo Ahmed, a quien se le imputa su probable participación en auxiliar al autor intelectual y autores materiales del homicidio de una periodista en marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión del Tribunal Unitario de Circuito Competente en el Estado de Chihuahua, se logró establecer la probable responsabilidad de Hugo Ahmed en buscar y entregar información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio. Esta orden de aprehensión se suma a la sentencia de 50 años de cárcel obtenida contra de uno de los autores materiales de los hechos y a otras dos órdenes de captura en contra del autor intelectual y otro autor material de los hechos. Esto, mis amigos, es lo que hoy la Fiscalía General de la República emite. Esto también es un comunicado para que la Visión Universal emite. Y hablamos de un funcionario que fue alcalde y que también fue funcionario de Javier Corral. Lamentablemente, mis amigos, los Salazar, que es esta banda bastante peligrosa por allá en Chihuahua, por allá en el norte, sabíamos porque se había filtrado, existían elementos de prueba para decir que había panistas que eran los que habían entregado la información, que prácticamente entregaron a Miroslava. Lo sabía Corral, lo sabían los medios, lo sabía la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lo sabían todos. El único que emite la orden de aprehensión es la Fiscalía General de la República, así que hoy podemos decir que Gertz Manero se llevó un punto. Pero, ¿qué pasa después? Yo no vi a Javier Corral, y le voy a pedir al productor que me ayude a buscar si por ahí hay una declaración de Javier Corral respecto a esta detención de un personaje cercano a él. Pero lo que hoy ocurre es que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reabre el caso de Marisela Escobedo. Me molesta porque tuvieron 10 años para hacerlo, sobre todo. Particularmente, Corral tuvo 5. Corral tuvo 5 años para abrir el caso de Marisela Escobedo, y casualmente lo hace el mismo día que detiene la Fiscalía General de la República a uno de sus compadres. De verdad. A esto, más allá que es un milagro de Navidad, es la maroma del siglo de Javier Corral. Busca distraer la atención. Esto es lo que está haciendo Javier Corral. De por aquí me detuvieron a uno, yo tengo que ganarme la empatía de la gente porque con esto yo lo voy a perder. ¿Cómo me la gano? Pues reabro el caso de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo, el día de ayer cumplía 10 años de impunidad este caso. Particularmente el asesinato de Marisela. El de su hija ocurre dos años antes. O sea, el de su hija ya va para 12 años. Impune. Porque si se muere el asesino, no, se muere la pareja, pero se murió en un altercado. No lo detuvieron. No hubo un detenido para Rubí. Y no hubo un detenido para Marisela. No hay detenido para Marisela. El detenido, que sea el hermano, que sea el hermano, que se ha detenido a otro, que después se encarceló a un hermano. Si el hermano lo encarcelaron ni siquiera fue por el asesinato de Marisela Escobedo. ¿Qué es lo peor del caso? La impunidad existe. No la tiene que retratar a una serie de Netflix. A ella la asesinaron en frente de Palacio, en frente de las oficinas donde está el gobernador. Creo que no hay mayor lugar como para encontrar pruebas que las cámaras que están ahí. Pero no. Tienen que pasar 10 años y un día para reabrir el caso de Marisela Escobedo. Y casualmente, después de que la Fiscalía General de la República te detiene a un compadre. Creo que esto no tiene otra forma de decirse. Si esto no es electoral, si esto no es para distraer la atención, si esto no es para ganar adeptos, que a mí me disculpen, pero alguien les tiene que hacer ver que por ahí va la cosa. Por ahí va. Justo por ahí va. El mismo día que a Corral le detienen a un compadre por el asesinato de Miroslava Bridge, el mismo día él decide utilizar un caso sensible para la nación, porque ya esto es nacional. Decidió utilizar el caso de una mujer que encontró al asesino de su hija y que las autoridades del Estado fueron lo suficientemente ineptas como para dejarlo en libertad más de una ocasión. Pero la que encontró al asesino de su hija, la que encontró las evidencias, la que hizo la labor de la policía, la labor de la Fiscalía fue ella. Y que al final la matan afuera de las oficinas del gobierno del Estado. Está cabrón. La neta es que está cabrón. Esto es enchilante. Este es el asunto más enchilante. Y si no, si todavía hay por ahí uno que otro adepto de Javier Corral y que cree que el hombre es un impoluto y que el candidato para no sé dónde y no sé qué tanto. Amigos, por favor, abran tantito los ojos. Creo que es importante que entiendan que esto es mucho más mediático de lo que creen. Y si no me creen, hay video. Que es lo peor del pinche caso. Que ahí no salió un comunicado. No, salieron en medios, salieron a avisarlo, con producción. ¿Neta? Si no me creen, me encanta. Porque siempre, siempre hay un video. Y hoy lo tienen los compañeros de ruido en la red. Aquí está lo que el fiscal del Estado de Chihuahua, Javier Corral, informará al respecto. Pero dadas las circunstancias, dado todo lo que tenemos en torno a este caso, creo que lo correcto, lo justo, es que retomemos de nueva cuenta la investigación. Que profundicemos sobre las posibles líneas de investigación que algunos familiares han señalado. Y desde luego ahí está el compromiso de la Fiscalía General del Estado. Ya lo habíamos instruido nosotros previamente. Ahora estamos recibiendo la petición formal de algunos colectivos, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y vamos a atender nosotros esa petición. Vamos a retomar la investigación. Vamos a revisar para que todos quedemos ciertos de que en el caso de Maricela Escobedo no exista impunidad. ¿Esto quiere decir que se retomarán algunas de las señalamientos adicionales que se han hecho de otros responsables? En efecto, vamos a atender los señalamientos que han hecho familiares, particularmente de Maricela Escobedo. Vamos a agotar esas investigaciones. Y vamos a darnos esa oportunidad y vamos a cumplir con un compromiso que hay con Maricela Escobedo. Vamos a revisar su caso. O sea, a ver amigos, quiero dejar claras algunas cosas. Esta producción es del gobierno de Chihuahua. Ahora, como que a Javier Corral se le dio por hacerla de entrevistador. Sí, 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 un nuevo chiste. Ahí están, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Es del gobierno de Chihuahua. El gobierno de Chihuahua ahora hace programas de entrevista, ¿no? Por lo que estamos viendo. Con un set montado, no comunicados gubernamentales, ¿no? ¿Saben qué? Aquí me daría la pena ver cuánto les costó este montaje. Miren, me sigue Javier Corral en Twitter. Me acabo de dar cuenta, así que le mandamos un amplio saludo. Miren, ahí está, ¿no? Ah, no, ese no era. Pero me sigue Javier Corral, así que creo que vale la pena que, pues, que aquí veamos qué onda, ¿no? Cambio.gov es la plataforma que hoy utilizan. Miren, estoy muy emocionada. Me sigue Javier Corral, jurado. Miren, ahí está, me sigue. Para que no le digan y no le cuenten. Ya me sigue en Twitter. Pues, si está viendo esto el gobernador Javier Corral, que qué chulada, podría ser un poquitito menos cínico, así nada más tantito, nada más, nada más, de verdad, nada más tantito. Tuvo cinco años para abrir el caso, padre. O sea, cinco años tuvo Javier Corral para abrir el caso. Cinco. Cinco años, cinco años. No me digan que apenas el fiscal se enteró que tenían elementos para abrirlo, neta. Seamos honestos. No me digan que el fiscal del estado de Chihuahua apenas se enteró que podían abrir el caso, que tenían elementos para hacerlo. Tiene más de diez años esto. Empezó con el asesinato de su hija. Créame, elementos había muchos y de sobra. Pero no todos tenían. O sea, vuelvo al dilema eterno que tenemos al respecto. Las autoridades creen que los periodistas tienen elementos y que esos deberían ser los elementos de prueba y que son más elementos de los que ellos podrían tener. ¿De dónde creen que salen esos elementos? ¿De dónde creen que sale lo de la información del documental de Marisela Escobedo? ¿De dónde creen que sale toda la información que se publica en las investigaciones? De sus instituciones. De ahí, básicamente. O sea, en palabras aún más resumidas, el fiscal siempre ha tenido elementos para reabrir el caso. Vaya, hasta la causa más mínima y probable ha tenido Fabián Corral. Y particularmente el fiscal. Pero aún más, ¿en dónde está la autonomía de la fiscalía? Yo no la vi. Yo no veo la autonomía de este fiscal. La neta, me van a disculpar. Y aquí quizás exista alguien que esté, que lo vea así. Yo no veo que exista la autonomía del fiscal, particularmente en Chihuahua. No, definitivamente no lo logro encontrar ahí. Pero sí creo que sería importante preguntarle a Javier Corral sobre cómo es que concibe la, vaya, cómo concibe la palabra autonomía. Para muchos creo que es distinto, ¿no? Creo que es enteramente cuestionable para unas u otras personas el tema de la autonomía. Pero, ¿qué pasa en estados como Chihuahua? Tienen esta página, miren, se las comparto, amigos. Híjole, ¿por qué? Aparentemente es un informe, el panorama de Estatal de Seguridad Pública. Aquí lo rescato. Porque ya saben que a mí me gusta ver los extractos completos. Esta es la página que tiene el gobernador, su panorama, ¿no? Es la Comunicación Social de Chihuahua. Que qué bueno que se están aventando a diferentes formas de comunicar. Qué padre, está muy padre. Pero yo sí valoro ampliamente la calidad de la información. Y miren, es como un programita de televisión. Es como un programita de televisión el que tiene Javier Corral. Están todos sentaditos. Y destacan lo que hace la Alianza Federalista, sus reuniones y demás. Se enlazan virtualmente otras personas, ¿no? Y aquí, mis amigos, miren, solo voy a poner este inicio. Que es Javier Corral en este programa, ¿no? Su programa de seguridad. Para que veamos el extracto completo Sobre lo que dice y hace el fiscal y el gobernador de Chihuahua. Diagonal IEC 17-020 Para la especialización del personal y la norma ISO Diagonal IEC 17-025 para los laboratorios. Está precisamente aquí con nosotros el maestro César Augusto Peniche Espejero, nuestro fiscal general, para que nos platique de la importancia de una certificación como esta. ¿Y cuál fue el proceso para alcanzar estas acreditaciones? ¿Cuánto se ha trabajado? ¿Cuánto hemos invertido para que esta dirección sea de las mejores en el país? ¿Y cómo esta parte impacta en la calificación que está teniendo la Fiscalía General del Estado? Creo que por tercer año consecutivo dentro del programa Impunidad Cero, de la organización Impunidad Cero, como la mejor fiscalía del país. Bien, pues el proceso de certificación de nuestros laboratorios ha sido largo. Prácticamente desde que inició la administración arrancamos nosotros con estos trabajos. Estamos hablando de un trabajo constante ya de cuatro años en los procesos de certificación de nuestros laboratorios. En la imagen que nosotros observamos, en efecto, para ese entonces logramos certificar una cantidad determinada de unidades de laboratorio. Pero al día de hoy hemos incrementado esa cifra y no solamente tenemos, como ya dijo el señor gobernador, tenemos la certificación nacional, tenemos la certificación internacional de tal suerte que son alrededor de nueve o diez laboratorios en todo el país que tienen una certificación de estas características. Pero Chihuahua en particular es la que tiene más especialidades y más laboratorios certificados a nivel internacional. Todavía hace unos cuantos meses recibimos una nueva certificación por parte de ICITAP y con auspicios del programa de Iniciativa Mérida. Y eso es lo que nos ha servido para colocar a la Fiscalía como referente. Recordemos que en la Fiscalía General del Estado tenemos implementada lo que se llama la Tetralogía de la Investigación, Hechura y Creación de la Fiscalía General del Estado a nivel nacional, de tal manera que tenemos nosotros no solamente la estructura tradicional, que es Ministerio Público, Policía y Perito, sino que nosotros incorporamos también la figura del analista y esto viene a redondear y especialmente a darle credibilidad a todos los asuntos que nosotros presentamos. Quiero señalar que prácticamente no hay asunto alguno, no hay ningún asunto en donde la base de la presentación ante un tribunal pueda ser todavía la prueba confesional, no hay. Todos los asuntos llevan un soporte técnico, un soporte de especialidad pericial y esto es lo que está logrando que tengamos el 96% de efectividad en las sentencias condenatorias. Entonces, para nosotros, un reconocimiento para los peritos que están trabajando, en algún momento dado en esta Administración Federal, la Secretaría de Gobernación mencionó a los servicios periciales como los mejores del país y no es casualidad, nuestro capital humano, las certificaciones que hemos obtenido, los procedimientos implementados y desde luego el fortalecimiento que han recibido estas unidades y que ahora tiene una gran fortaleza adicional significada en las bodegas de evidencias. Creo que somos los únicos a nivel nacional que tenemos ya dos bodegas de evidencias con requerimientos y exigencias de nivel internacional que nos permiten llevar a cabo la custodia de todos los objetos. Quiero mencionar en este caso que cuando nosotros llegamos, las evidencias se resguardaban en escritorios, en archiveros y eso pues desde luego significaba una debilidad del sistema. Ahora son bodegas de evidencias con muchos metros cuadrados que están administradas por los servicios periciales y que le dan garantía a nuestro sistema. Cuando el fiscal Peniche habla de la tetralogía de la investigación, en realidad se refiere a la intervención de cuatro elementos como él los acaba de mencionar, cuatro elementos especializados cada uno en la integración de una averiguación. Antes solamente intervenía el agente del Ministerio Público, el policía investigador y el perito. Y nosotros agregamos el analista. En efecto, nosotros incorporamos al analista desde el reglamento de la ley orgánica y ya como parte formal de la investigación. Esto nos ha costado trabajo hacerlo desde un aspecto formalmente legal porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no ha avanzado en ese rubro. Pero nosotros ya incorporamos al analista y la función del analista no solamente es hacer un enlace lógico de todos los datos de prueba. Tienen la capacidad para bajar videos, analizarlos, para llevar a cabo el análisis de información técnica como son aparatos o memorias que guardan algo de información. Tienen la capacidad de hacer redes de vínculos, de hacer todo tipo de interpretaciones y eso le va resolviendo la gran carencia que tenía el Ministerio Público como conductor de la investigación. Muy bien, pues vamos a una cápsula de la donación que hizo el Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana que se conoce como FICO-SEC de tres vehículos para el servicio médico forense en Ciudad Juárez. A ver. ¿Quién sabe más de la fiscal y el gobernador del fiscal? Por eso quería que viéramos esta parte. ¿Sí se dan cuenta que el gobernador le está diciendo al fiscal qué es lo que hizo la fiscalía? Lo repito, ¿dónde está la autonomía del fiscal? ¿En dónde quedó la autonomía del fiscal? No está mal que un gobernador esté enterado de lo que hace la fiscalía. No está mal, no está mal, porque las fiscalías sí dependen, salen del poder ejecutivo, pero las fiscalías deben de tener una autonomía para poder investigar a quien sea, incluyendo al propio gobierno. Por eso son autónomas. Por eso se busca que los fiscales sean autónomos, que sean libres, aunque son ejecutores, que sean libres. ¿En esta escena en dónde vieron la autonomía y la libertad? ¿Por qué? ¿Por qué eu las 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 ¡Suscríbete!